En silencio estoy aquí Suavemente como en sueños me acerco a ti Sin poder decirte te amo No imaginas que difícil es Mirarte así dormida mientras acaba nuestra historia En esta noche rota y triste No, yo no puedo despertarte Y perderme entre tus manos Como arena Poco a poco con dolor Te recorro en mis recuerdos Y otra vez descubro que tu cuerpo Arde en mi memoria Como un fuego viejo y eterno Acaso volverán de algún modo tantos besos Que guarde tu boca ¿A dónde va el amor que calla? Que se lleva en el alma Y se va alejando como el viento ¿A dónde va el amor que olvida? Que te quema la vida Y se duerme Poco a poco con dolor Poco a poco con dolor Pero verte así en tu miedo Poco a poco con dolor Que te quema la vida Que te quema la vida Que te quema la vida Y se duerme Y se duerme poco a poco con dolor Y se duerme poco a poco con dolor Que extraño ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!